Cada vez que un actor o una actriz no se permite entrar a la fantasía porque no se parece o no cuadra a la lógica de la vida, está cometiendo un error a la Michael Darcy. Hola, ¿cómo estás? Soy Antonio Serpici, soy profesor de actuación y el día de hoy vamos a hablar de cine. Vamos a hablar de una de mis películas favoritas que si tú eres actor, eres actriz o estás interesado en estudiar la actuación es una película que debes verla, si no la has visto te estás perdiendo de mucho. Es Tootsie con Dustin Hoffman, la película es del año de 1982 y bueno, esta es una película que es un auténtico homenaje a la vida del actor, al oficio del actor. Y hay una escena en particular que me gustaría analizar contigo porque hay muchísimo que aprenderle. Bueno, esta película es actuada por un actor azazazo que es el señor Dustin Hoffman que tú lo recuerdas por películas quizá como El graduado, como Kramer contra Kramer, Rain Man, Madison Man, es un gran actor. Y el director de Tootsie es ni más ni menos que Sidney Pollack que fue director también de películas como Memorias de África, Tal como éramos y luego Tootsie y otras muchísimas más. Pero yo quiero hablar de una escena en particular. ¿Y por qué me llama la atención esta escena? Primero, porque es con el protagonista, el papel que hace Dustin Hoffman es de Michael Darcy, un actor muy problemático que gusta de hacer teatro de arte, es un actor serio y que ve con mucho desprecio la industria cinematográfica y televisiva. Y en el papel de su representante, porque además esta relación actor-representante es una constante que puede significar, que te puede llevar a diferentes tonos y colores, desde amor hasta lucha, hasta todo lo que te puedas imaginar, el papel de representante es llevado ni más ni menos que por Sidney Pollack, que es el director de la película, que a lo mejor no todos lo saben, pero Sidney Pollack tiene una formación actoral y en esta escena lo demuestra bastante bien. Es un director que sabe muy bien trabajar con los actores, sabe muy bien dirigirlos y le entra el reto de lo que es estar frente a cámara y evitar la ficción. Pero bueno, esta escena ocurre prácticamente casi al principio de la película. Y el representante se queja con Michael Darcy, que es el papel que hace Hoffman, porque lo había enviado a un comercial que duraba solamente 30 segundos. ¿Y este comercial de qué se trata? Hacer comerciales es algo que los actores habitualmente tienen que hacer para poder subsistir, para poder tener ingresos económicos. Y el comercial se trataba de ser un tomate y sentarse en una silla y desde ahí decidir su parlamento. Pero Michael Darcy, en vez de hacer eso, se queja con el director de ese comercial y le dice es ilógico, es decir, los tomates no se sientan, no me puedo sentar si es que yo soy un tomate. Desde luego que esto da a pie a una enorme discusión y nos enteramos a partir de esta escena de la película que Michael Darcy es despedido y sustituido de este comercial porque no se puede trabajar con él. Y ese es el tema. ¿Por qué es ilógico que un tomate no se siente? Y él me contestaría, porque los tomates no se sientan, es ilógico. ¿Es ilógico con respecto a cuál lógica? le preguntaría yo. Con respecto a la vida. Los tomates no tienen piernas y por lo tanto no se pueden sentar. Y esa es la cuestión. Su referente es la vida. En la vida, ningún tomate se sienta, ningún tomate habla, ningún tomate canta, ningún tomate nos dice tómame y haz jugo conmigo. Y si algún tomate te habla o te grita o te canta, pues desde luego consulta a un profesional. En el pájaro azul, Materlik tiene varios personajes. Uno de ellos es la leche, el azúcar, la muerte, el sueño. En buena medida, la obra de Materlik es simbolista. Los personajes no son realistas. Este tipo de personajes representan un reto para un actor que está acostumbrado a ser realismo. Ese es el problema que tiene Michael Darcy. Michael Darcy actúa dentro de la lógica de lo que es la vida. Y si en la vida no existen tomates que hagan ese tipo de disparates, él no tendría por qué permitirse hacerlo. Michael Darcy está cometiendo un error. Está limitando su imaginación y su potencial actoral al asumir que ningún tomate se comporta de la manera que el argumento le estaba exigiendo. Esto me recuerda también un poco a Adam West, el actor de Batman de los años 60. Él venía de hacer teatro clásico, de hacer teatro serio. Y un día le propusieron hacer una audición para el personaje de Batman. Él se negó a hacerlo porque decía que él era un actor serio y que no se podía permitir hacer ese tipo de cosas. Y casi no iba a la audición hasta que un amigo se acercó y le dijo Mira, haz la audición y haz a Batman como si estuvieras haciendo a Hamlet. Y eso fue exactamente lo que hizo Adam West. Por eso es que vemos mucho su actuación como Batman, filosofando, reflexionando, y en sí es una especie de Hamlet. Un Batman-Hamlet. Michael Darcy no veía un tomate. Michael Darcy veía un tomate de la realidad. Y este no es un tomate de la realidad. Es un tomate de la fantasía. Un tomate hominizado. Parte tomate y parte humano. Un tomate extraordinario. Desde luego debemos de comprender que Tootsie, antes que todo, es una comedia. Y parte de la comedia de los personajes cómicos está la rigidez. Para que el argumento de Tootsie funcione y la actuación extraordinaria que está haciendo Dustin Hoffman también sea creíble, es necesario ese punto de vista rígido. Michael Darcy hace de sí mismo una caricatura del actor del método, del actor Stanislavskiano, que no se permite actuar nada que no tenga que ver con un referente de la vida. Esto me recuerda mucho a algunos actores que piensan de la misma forma. No, en la vida nadie se comporta de esta manera. En la vida este tipo de cosas no pasan. En la vida no son... Una cosa es la lógica de la vida que puede ser chata, no tan interesante. Y otra es la lógica de la situación, de la lógica del argumento, de la historia que nos están planteando. Que puede ser metafórica, simbólica, fantástica. Ese es el problema que afronta Michael Darcy y que no le permite desplegar su talento y su habilidad actoral. Si te gustó este video, dame like, suscríbete o compártelo con alguien que le pueda interesar. Me ayudas muchísimo. Y está muy al pendiente de nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias. Chao. Chau. 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 ¡Gracias!